Este clip es una parte del episodio de Juego Obsesión, Juegos de Carreras. Volvamos a hablar de Mario Kart, o mejor dicho, de Konami Crazy Racers. Verán, la fama de Mario Kart fue y sigue siendo indiscutible. Así que desde principios de los 90s hasta la fecha han salido incontables clones que han intentado copiar el éxito de Mario Kart. Uno de los mejores clones fue desde mi punto de vista Konami Crazy Racers para Game Boy Advance, el cual salió incluso antes que Mario Kart de Game Boy Advance allá en marzo del 2001. El concepto es exactamente el mismo que Mario Kart, pero versión Konami, en el que varios de los personajes de Konami compiten en carreras de Go Karts y utilizan ítems para atacarse entre ellos. He visto varios clones que hacen sustanciales cambios a la fórmula de Mario Kart para no ser tan cínicos. Pero Konami Crazy Racers es de las copias más descaradas que he visto. Hasta las monedas de la versión de Super Nintendo aparecen en este juego. Los gráficos son realmente muy buenos. El Game Boy Advance podía mostrar gráficos que superaban bastante al Super Nintendo, pero siempre con esa desventaja de la pequeña resolución de la pantalla. El juego sin embargo corre perfecto y tiene un diseño visual muy pulido que se ve muy agradable. Mi única queja real es la selección de los personajes para este juego. Si bien el incluir a Goemon de Gambare Goemon tiene completo sentido, no entiendo por qué eligieron a Grey Fox de Metal Gear en lugar de a Solid Snake, o también por qué eligieron a Drácula de Castlevania en lugar de algún Belmont. Para colmo, eligen también la franquicia de Gradius. Y en lugar de hacer algo que tendría sentido, como no sé, elegir la nave de Gradius y ponerle unos neumáticos para que fuera un tipo de go-kart nave, terminaron eligiendo a una de las cabezas de roca extraterrestre de Gradius como personaje para utilizar. No tengo idea de en qué estaban pensando. No hay mucho más que decir de Konami Crazy Racers. Es un muy buen juego de Game Boy Advance y una excelente versión alternativa de Mario Kart para esa consola. La mayoría de las quejas de las personas referente a este juego es el cinismo de Konami por haberlo hecho tan idéntico. Pero si pueden hacer eso a un lado, este juego del 2001 aún es perfectamente divertido y tiene mucha personalidad. Además de muy buena música, lo que no debería ser sorpresa, ya que son las melodías de los juegos de Konami, los cuales, al menos en los 80s y 90s, sonaban increíble.